Nacido en la Ciudad de México, el 11 de julio de 1958, el famoso futbolista Hugo Sánchez empezó sus estudios como dentista en la UNAM. Su mejor papel futbolístico lo jugó en España entrando al Real Madrid y obteniendo así su título de el pichichi o máximo goleador por cinco veces. Es uno de los jugadores más representativos del cuadro mexicano. En la temporada 1978-1979 consigue acabar como máximo goleador mexicano con 29 anotaciones, empatando con Evanivaldo Castro o mejor conocido como El Camiño. Ambos jugadores del club universitario nacional. Ganó la copa con Kakáf de clubes y la copa interamericana 81 y es considerado el mejor jugador del fútbol mexicano. Está entre la lista de FIFA 100 y también se encuentra entre los 50 mejores futbolistas del siglo XX, que fue publicado en el 2004 y aunque ya no juega para delitrar nuestro fanatismo futbolístico, sigue con nosotros como prueba viviente de nuestra calidad nacional en el deporte. Desde muy pequeña, Susan Vega mostró aptitudes para la música y el arte. Pasó su infancia en un barrio hispano de Harlem en Nueva York, donde convivió con personas de diversas nacionalidades, sobre todo latinoamericanas. Cursó estudios de danza contemporánea y de literatura. A raíz de sus actuaciones y sus inclinaciones artísticas, tuvo la posibilidad de grabar un álbum con la disquera A&M. Las letras de sus canciones siempre se han caracterizado por tener profundidad y tocan el terreno reflexivo. En cuanto a la melodía, podemos encontrar rasgos de folk combinados con un pop fino. La canción que le dio fama internacional a Susan Vega fue Luca, del álbum Solitude Standing de 1987. Este track trata del mantrato infantil y está inspirada en un niño que vivió en su barrio durante su infancia. El tema alcanzó lo más alto de las listas de popularidad en Estados Unidos y la Gran Bretaña. Nacido el 11 de julio de 1956 en New Jersey, Richie Zambora o Richard Stephen Zambora se volvió el guitarrista y compositor de Bon Jovi, pero claro que sin antes haber tenido sus propios intereses y esfuerzos por brillar, ya que hizo audiciones para ser el guitarrista de Kiss. Por mala suerte lo rechazaron y él no se dio por vencido, acercándose a John Bon Jovi diciéndole, soy el guitarrista que necesitas. Y después de horas de presentación, fue aceptado y ascendió a la fama gracias al álbum Slippery When Wet en 1986, lo que lo nominó a los MTV Awards 1989 y al Moscú Music and Peace Festival. Después de eso, la banda ya no sacó más discos y Zambora crearía Carrera de Lobo Solitario con Stranger in This Town en 1991 y así como este, tuvo dos más para luego contraer matrimonio con la actriz Heather Locklear y posteriormente tener una hija de nombre Ava. En el 2006 se separó de su pareja y en el 2009 llegó a formar parte del prestigioso Sunwriters Hall of Fame y desde ese momento hasta hoy sigue componiendo, cantando y tocando para nosotros. Considerado como el mejor ciclista español de todos los tiempos y uno de los mejores de la historia, Miguel Indurain es un deportista excepcional. La historia comenzó en su natal España, cuando a la edad de 9 años recibió de regalo una bicicleta para recorrer el trayecto de su pueblo natal Villaba a la comunidad de Alzorris, en la localidad de Navarra. Ya en la adolescencia se dedicó a nivel aficionado a participar en competencias locales y estatales. Ganando este tipo de carreras, recibiría la oportunidad de competir en vueltas más famosas y de mayor nivel. Como típico novato, le costó trabajo adaptarse a los circuitos de nivel profesional. Poco a poco fue ganando terreno y escalando posiciones dentro de su disciplina. Para el año de 1991 ganaría su primer tour de Francia y la vuelta a España. La vuelta francesa la ganaría consecutivamente hasta el año 1995 y también se llevaría a su vitrina dos giros de Italia que conseguiría en 1992 y 1993. También conseguiría otros premios como la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atlanta en el año de 1996 en la prueba contrarreloj y los campeonatos mundiales de la misma especialidad en 1995. Por sus logros deportivos ganaría también el premio príncipe de Asturias en la categoría de deportes.